...y cómo es que se canta la escuela, no puede explicar el ritmo a la patrulla y que ya no hay ninguna duda, se puede mencionar los libros para los carreres. Pues a partir de ahí, vamos a salir de todo el mundo. Si me pueden hablar de un CD, donde va a ir a la música, la traducción, la traducción, la traducción, la traducción, la traducción, la idioma, y autores interactivos, que se consideran el mejor departamento de la ciudad, y que se la gente no puede ver la pasión de la pantalla de la pantalla. Están sumando. Nosotros suponemos que está alrededor del comienzo. Entonces, de estos va a salir lo que va a mostrar hasta el momento. Gracias.